Hola gente, esto es Gamerz. Estamos en un nuevo video, estamos en las clasificaciones de Mítico. Tengo que jugar 10 partidas para que te pongan en qué tipo de Mítico vas a estar, así que... Ya estamos a full grabando. Estamos en la séptima partida, si no me equivoco ya. No sé cómo nos irá. Estoy jugando con mi pata del Crispa, así que vamos 3-1, voy ahorita en jungla. Le han quitado su mejor héroe, que es Mugua. Un enemigo ha sido asesinado. Y a mí casi me... Y acá, desde acá la... Tengo muy buenos compañeros, de verdad. Un enemigo ha sido asesinado. El Rey King. Así que... Tu equipo destruyó una torre. Yo creo que ya le puedo aguantar también a él incluso. Te convertirá en ceniza. Bien, jugado ahí compañero, bien. Sal, sal. Un enemigo ha sido asesinado. Uy, uy. Mal que mi compañero no haya salido de ahí. No voy a retirar si tengo que quitarme, contrarme. Este es mi miedo, al contrario. Cácero, vale, espérate. Bien jugado el Crispa, cómo... Uy, lo levantó y ya fue, ya no hizo nada más. Las estribaciones del norte De las montañas Lantis Son nuestra verdadera patria Un enemigo Ha sido asesinado Es demasiado ese héroe Se lo juega muy bien ese pato No, ya fue, ya fue Un aliado ha asesinado a la tortuga No, 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 pero solo va a seguir Asi Debemos reclamar Ahí te llegamos a trabajar porque va a entrar Por el honor Y la libertad Au Aquí está mucha magia Creo que Primero esto Aunque debí sacar esto primero, creo ya Voy por eso Velocidad de movimiento Un poco más de armadura para lecharle a él Está muy especial Pero esto es el próximo punto Aguanta esto, ¿no? ¡Qué buen! Mira, 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 mira ¡No! No hay verdadero salido Escepto Un malo Invencible Nuestra torre está bajo ataque Nuestra torre ha sido destruida No tuvieron más remedio De ver cómo sus casas partían hasta los inyectos No Por guardarme el ulti Un aliado ha sido asesinado Uy, por guardarme el ulti No puede ser posible Oh, lo que uno aprende Humanos ignorantes Me guardé el ulti Puta, ese es mi error ese Cosas que te bajonean, ¿ah? Tenemos que vivir Entonces ellos Deben morir El enemigo ha asesinado al yo Ya estamos adentro Ya no tiene poderes, ¿ah? El enemigo Ya, ya, ya hizo Ya utilizó Ya utilizó Ya utilizó Nuestra torre ha sido destruida Nuestro inhibidor está bajo ataque Necesito refuerzos Nuestra torre ha sido destruida Un aliado ha sido asesinado Uy, uy, uy No puede ser lo que me ha pasado Vamos a perder, creo No creo, ¿ah? Nuestro inhibidor está bajo ataque El infierno Te convertirá en cenizas No creo, ¿ah? Mi ulti no está lista Es que en teoría El kin debería de Tenemos que vivir Entonces ellos Deben morir Y obviamente Y obviamente Uy, uy, uy Entremos, ve ¡Ataquen! ¡Párate para ser aplastado! Atrás, compañero No hay verdaderos aliados Necesito refuerzos Necesito refuerzos Mismos El enemigo ha asesinado al Lord Un aliado ha sido asesinado Quedas avanzando las líneas Y olvidar el que ¡Oh! ¡Oh! Muerte a todos El enemigo ¡Nos button cuando te Auto está bajando! Demasiado gra ¿Cómo es verdad? ¡Dumito! ¡Hasta voy! ¡Dumito! ¡Es verdad que no hayここ ¡V$%z! Obvio que íbamos a perder.